Por alguien que se fue, canto mi corazón, pero a su gran dolor, que le correspondió con la palabra, campanas sonarán, bendecirán la unión, para decir que yo, por siempre quedaré, cual fantasma de amor. Dijo que me amaba, que no me olvidaría, y en la lejanía, pensaría en mí, que cuento más lis ojero, que ella misma lo creyó, que cuento más lis ojero, que ella misma lo creyó. Amor en soledad, que no puede pasar, la prueba de negrar, que todo le afectó, y sigue siendo amor. Por alguien que se fue, canto mi corazón, que le correspondió con la palabra amor. Amor en soledad, que todo, todo, todo le afectó, que no puede negar, y sigue siendo amor. Por alguien que se fue, canto mi corazón, que le correspondió con la palabra amor. Caramba, caramba, que jugadita, aún así no aprendo yo, la pasión no se me quita, ni cantando un huevo el gol. Por alguien que se fue, canto mi corazón, que le correspondió con la palabra amor. Y el eco, 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 y el eco me respondió con la palabra amor. Por alguien que se fue, canto mi corazón, que el eco, y 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 el eco. Con la palabra amor Por alguien que se fue Cuando mi corazón Que le correspondió Con la palabra amor Campana por Arambe Te diré la unión Para decir que yo Por siempre quedaré Cual fantasma de amor Por alguien que se fue Canto mi corazón Que le correspondió Con la palabra amor Digo que me amaba Que no me olvidaría Y en la lejanía Pensaría en mí Que cuento más paquetero Por alguien que se fue Canto mi corazón Que le correspondió Con la palabra amor Con la palabra amor En tanto quise yo Vivir para olvidar Pero en mis pensamientos Tú siempre estarás Por alguien que se fue Canto mi corazón Que le correspondió Con la palabra amor Que valgo tu amor Que valgo tu amor Por alguien que se fue 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 Triste y desolado Solo y amargado Canto mi corazón Si tanto si tanto si tanto si tanto si tanto si tanto te quería Por alguien que se fue Y sin ti no tengo calma Canto mi corazón, me he tratado de llorar Un alguien que se fue, que siempre esperaré Canto mi corazón, vuelve a mi vida Un alguien que se fue Canto mi corazón, vuelve a mi vida